El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, señaló que se encuentra saneando las finanzas de esa entidad y rechazó que el proceso que mantiene en la cárcel Andrés Garnier sea un asunto político. Dijo que la situación que prevalece en Tabasco es de mejoría, tenemos problemas pero eso es parte del reto que hay que superar, hay empeño en los tabasqueños para que así sea, conjugado con la voluntad del gobierno del estado y la cooperación plena del gobierno federal, en la coordinación necesaria con los municipios, señaló el mandatario. El ejecutivo estatal afirmó que están saliendo de problemas, estamos reorganizando la administración pública, saneando las finanzas y empezando a hacer las cosas que enfrentan los retos reales de los tabasqueños, señaló. Afirmó que la situación que enfrenta Garnier no es de persecución política, es un asunto de manejo de recursos públicos y en esos términos se tiene que aclarar ante las instancias, prueba de ello es que ahora está sujeto a dos causas penales federales promovidas por la Procuraduría General de la República. Núñez Jiménez expresó su complacencia de ver lo que el pueblo y el gobierno están haciendo, viendo que están dejando atrás partes de los rezagos que padece el suroeste mexicano. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.